Por qué te fuiste de mí, si tu vida me habías dado En senderos anduvimos mi amor, y ahora todo ha terminado Te mía por mucho tiempo, y los sueños que forjamos tú y yo Junto contigo, se los llevo el viento Mi amor, te extraño mucho, y cada día te quiero más En sueños te estoy mirando, y me pregunto, por qué no estás, por qué no estás Mi amor, te extraño mucho, y cada día te quiero más En sueños te estoy mirando, y me pregunto, por qué no estás, por qué no estás Texapil Music ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás?